Bueno, pues tenemos en el plato de la hora de la una al vicepresidente, señor Pablo Iglesias. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Gracias por venir al programa. Vamos al grano porque además sé que tiene prisa y yo tengo muchísimas preguntas. Empezamos por la pandemia, por esa reunión de ayer de Díaz Ayuso y el presidente. ¿Usted cree que fue una escenificación de una tregua política por lo que nos viene en las próximas semanas? Bueno, el gobierno central tenemos obligación de colaborar con todas las administraciones en un contexto como este, independientemente del signo ideológico de esas administraciones. En ese sentido, el presidente estaba cumpliendo con su obligación. Ahora bien, ¿esto significa estar de acuerdo con las medidas que están tomando Ayuso y Aguado? Yo creo que no. Creo que mucha gente que nos está viendo es consciente de que los principales instrumentos para combatir la pandemia son los trabajadores públicos. En este caso, médicas, enfermeros, rastreadores. Es necesario también que haya más profesores para disminuir las ratios. Es necesario que el transporte público en Madrid y en la comunidad de Madrid no esté en la situación de saturación en la que está. Y eso implica seguramente tomar medidas que van en una dirección muy diferente a la del bloque de la derecha, del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en Madrid. Creo que eso lo tenemos todos claro. Pero si el gobierno cree que Madrid no está tomando las medidas adecuadas o no tiene las herramientas, y allá se produce una reunión entre el presidente del gobierno y la presidenta de la comunidad, ¿no hubiera hecho falta un poco menos de escenografía y alguna medida concreta? A mí eso no me toca juzgarlo. Yo creo que hay mucha gente en Madrid que tiene una sensación de preocupación. No parece sensato escuchar a algunos responsables de las administraciones en Madrid decir que los ciudadanos tienen que elegir entre ser el virus o ser la vacuna, como decía el señor Aguado. Hay muchos trabajadores de Vallecas, de Carabanchel, que tienen que coger el metro para ir a trabajar con mucha gente y no hay derecho a que ciertos responsables de administraciones les digan que si son un virus. Creo que todos somos conscientes de la importancia que tienen las medidas de distanciamiento social, incluso las medidas de contención a la hora de establecer la movilidad. Pero para que esas medidas funcionen, y creo que eso lo vimos en marzo y en abril, no basta con dar la orden de que funcionen. La gente tiene que estar convencida que eso fue lo fundamental en abril, en marzo y en mayo. Y ahora yo tengo la sensación de que hay muchos trabajadores en Vallecas, en Carabanchel, en Fuenlabrada, que tienen la sensación de que pueden ir, si son camareros, a servir cañas al centro, pero que sin embargo no pueden llevar a sus hijos a un parque en su barrio. Dos cosas. ¿Usted cree que el confinamiento estigmatiza, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid? Bueno, todos hemos estado confinados y todos tenemos claro que hay situaciones en las que el control de la movilidad es necesario. Yo me refiero al confinamiento actualmente. Creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que aquí algunos están hablando de segregación. Y de hecho creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer dijera que el problema de esta pandemia son los niños extranjeros que no tienen a sus padres o, digamos, que intentara criminalizar la pobreza. Es decir, no, mire usted, lo que falta en la Comunidad de Madrid, y a ustedes se les ha dado 3.400 millones de euros, son profesores para reducir las ratios, son profesionales sanitarios, médicas, enfermeros, bien pagados, hace falta que el metro, el autobús, el transporte público funcione mejor y que no esté abarrotado, y hacen falta rastreadores. En ese sentido, pretender decirle a muchos vecinos de Vallecas, a muchos vecinos de Carabanchel, mire usted, va a haber controles policiales para ver a dónde va usted y de dónde viene, creo que puede generar en mucha gente una sensación de que las cosas no se están haciendo bien, porque los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo, no son policías ni militares, son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos. Si usted cree que el gobierno ha dotado a la Comunidad de Madrid de las herramientas necesarias que las tiene, ¿usted cree que sería necesario decretar un estado de alarma en Madrid, aunque la presidenta no lo solicite? Nosotros hemos sido muy claros como gobierno, nos creemos que en España hay un sistema descentralizado, y eso es bueno, y eso quiere decir que el Estado es el gobierno central, pero Estados son las comunidades autónomas también y los ayuntamientos, que tienen sus competencias, que tienen sus competencias en educación y sus competencias en sanidad, y los ciudadanos han votado en esos territorios para que al frente estén determinados responsables autonómicos. Si a nosotros nos piden un estado de alarma en su territorio, nosotros ya les hemos dicho que los diputados de Unidas Podemos y del Partido Socialista están disponibles, pero nosotros no nos podemos meter en las tareas legítimas de unas administraciones autonómicas que han sido elegidas por los ciudadanos, y estamos obligados a cooperar, y estamos obligados a asistirles, pero eso es una cosa y otra bien distinta es compartir lo que está haciendo Ciudadanos, Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid. Hablemos de presupuestos, ¿cuándo vamos a tener un borrador? Espero que muy pronto, María Jesús Montero y Nacho Álvarez están trabajando, me constan algunos avances muy interesantes, creo que va a haber buenas noticias, nosotros como partido estamos muy satisfechos de ese trabajo, se va a notar que estamos en la preparación de los presupuestos, en cuanto esté el borrador lo presentaremos el presidente del gobierno y yo, y comenzará el diálogo con los grupos, primero los que apoyaron la investidura, después los de la extensión y luego los del no. ¿Nos puede adelantar alguno de los avances? No, yo creo que hay que respetar el trabajo de María Jesús y de Nacho, y no me corresponde a mí adelantarlos, pero ya le digo que tenemos razones para estar satisfechos. Ayer en ese programa estuvo Nadia Calviño, y le preguntamos sobre la subida del 1% a las rentas más altas, que según fuentes de Unidas Podemos iban a aparecer en estos presupuestos, y ella nos dijo que no nos quiso concretar, pero nos vino a decir más bien que no. Pues fíjese, yo le digo que va a haber medidas de justicia fiscal en estos presupuestos, medidas que contribuyan a reducir la desventaja competitiva que tiene España con respecto a Europa, de siete puntos en términos de justicia fiscal, y va a haber medidas que vayan en esa dirección. Y quiero recordar algo que dijo la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cuando a algunos grandes empresarios le decían, mira, es que quiero dos cosas, quiero ERTE y además quiero que no me suban los impuestos. Y la ministra de Trabajo les digo, ya, pues las dos cosas van a ser complicadas. Entonces, ¿subida de impuestos hablamos? El término subida de impuestos es confuso, es como a quién se le sube y a quién se le baja. Pondré un ejemplo muy claro, es como subidas de sueldo en televisión española. Es lo mismo subírselo a la presentadora que a los operadores de cámara, o es lo mismo subírselo a los operadores de cámara y bajárselo al director de informativos. Con los impuestos pasa igual. La gente que está en una situación más vulnerable y que sube los impuestos, no. Pero en este país sigue habiendo una minoría que en un contexto de crisis, creo que es importante que se esfuerce un poquito más. Y aunque es verdad que no estamos en el momento más difícil en lo que respecta a los ingresos, precisamente por las ayudas que llegan de Europa, hay algunos avances en materia fiscal que se pueden producir ya y que se van a producir ya. ¿Se van a producir subidas de impuestos? ¿Esas minorías que ganan más? Va a haber medidas que vayan en esa dirección. De acuerdo. ¿Sabe usted mejor que nadie que el presidente del gobierno quiere pactar los presupuestos con los partidos que facilitaron la investidura, pero también quiere que sume Ciudadanos? Usted ya nos ha dicho que no le gusta esa idea, pero ¿es posible que aún se produzca? Yo creo que hay que decir la verdad a la gente. Y en España tenemos dos bloques de gobierno. El Partido Socialista y nosotros aliados con otras fuerzas políticas y un bloque de gobierno que forma la ultraderecha, Ciudadanos y Vox, que gobiernan en la Comunidad de Madrid, que gobiernan en Andalucía, en Castilla y León, en la región de Murcia. Casado ha dicho hace muy poco, si nosotros estuviéramos gobernando en el Estado haríamos lo mismo que en Madrid. Si a mí me dicen, hay que pactar unos presupuestos para hacer en España lo mismo que está haciendo el gobierno Ayuso Aguado, yo digo, eso no es sensato, eso no es muy viable. ¿Diálogo con todas las fuerzas políticas? Por supuesto que sí. Pero ¿tiene sentido que nosotros llevemos las ideas de los que están gobernando en Madrid al plan de reconstrucción que necesitamos afrontar en esta legislatura, a unas estrategias que pasan por el refuerzo de lo público, de la sanidad, porque España no depende exclusivamente del ladrillo y del turismo, por un desarrollo de los cuidados, por una transición en lo económico también, que va en la dirección opuesta a lo que han representado los gobiernos de los partidos de la derecha? Creo que esto es puro sentido común. El documento que van a informar los presupuestos generales es el acuerdo programático de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. A partir de ahí hay que ser sensatos y ver qué fuerzas políticas pueden asumir que están ahí, sin excluir el diálogo con nadie, pero no generando expectativas absurdas y, sobre todo, siendo coherentes. Nosotros creemos que en este país se tienen que hacer cosas muy diferentes a las que se está haciendo en el gobierno de Madrid y eso implica buscar consensos políticos distintos para sacar adelante la legislatura, los presupuestos y las transformaciones que necesita España. Entonces, ¿me está diciendo que con unos presupuestos pactados con ciudadanos usted no podría dormir bien? Yo ese tipo de expresiones no son habituales. Respeto que haya quien diga que con unos o con otros duerme bien o duerme mal. Yo quiero ser serio. Y nosotros hemos hecho un acuerdo de gobierno que tiene un programa. Ese programa es bastante distinto a lo que hacen los partidos de la derecha donde gobiernan. Por ejemplo, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o en Andalucía. ¿Es serio, es viable que una fuerza política como Unidas Podemos, que haya un acuerdo con el Partido Socialista, pueda adoptar las políticas que se hacen en Madrid a partir de los presupuestos? Creo que eso no es serio con respecto a la gente y yo, si duermo mal, es porque tengo tres hijos, no por ninguna otra cosa. Fenomenal. Respecto al ingreso mínimo vital, ha llegado a menos del 10% de los hogares que lo habían solicitado, 86.000, de 900.000 solicitudes. Además, hay 340.000 que pueden decaer por silencio administrativo porque hay un colapso en la administración. ¿Qué se ha hecho mal? Lo he dicho desde el principio, es inaceptable. Realmente, nosotros creamos un nuevo derecho social y no creamos un nuevo derecho social solamente porque estuviera en nuestro programa de gobierno, sino porque se produjo una situación de emergencia como resultado de la COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que además de crear un derecho, ese derecho se tiene que ejercer y se tiene que ejercer desde ya, aunque la medida sea retroactiva. Es verdad que tuvimos que correr y hay algunas deficiencias técnicas. Mi equipo ha estado trabajando con el equipo de Escrivá y hoy mismo, en el Consejo de Ministros, en el Real Decreto de Trabajo, se incluyen varias medidas que hemos estado trabajando los dos equipos en las últimas semanas para acelerar los trámites y que esta situación de cuello de botella con el ingreso mínimo vital se venga a corregir y se van a exponer hoy en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Entonces, esos 800.000 españoles que están a la espera de cobrarlo, ¿qué les puede decir? Pues que estamos trabajando para que la respuesta llegue de inmediato, lo más pronto posible, y somos perfectamente conscientes de que quien necesita el ingreso mínimo vital no puede esperar. Necesita llenar la nevera ya, necesita pagar los suministros básicos ya y que su gobierno tiene que correr. Y a mí a veces me acusan de querer correr mucho. Bueno, cuando hay gente que no llega a fin de mes hay que correr. ¿Corrieron, se precipitaron quizá a la hora de aprobarlo? Hombre, al contrario. Imagínese que no hay ingreso mínimo vital. Malo es que haya solicitudes no atendidas. Imagínese usted si nadie lo pudiera solicitar. Estaríamos muchísimo peor. ¿Cuáles son las medidas que van a aprobar hoy en el Consejo de Ministros? Hay una medida muy importante. Me enteré anoche, me escribió un telegram Yolanda Díaz, me dijo ha costado un riñón pero tenemos el acuerdo con el trabajo a distancia. Eso es muy importante. Yo creo que en una situación como la actual era fundamental regular el teletrabajo, el trabajo a distancia protegiendo los derechos de los trabajadores. Eso va a querer decir, para toda la gente que nos esté escuchando que los gastos que tenga un trabajador en su domicilio cuando está trabajando ahí pues los va a cubrir la empresa, como no podría ser de otra manera. Al mismo tiempo que va a haber flexibilidad de horarios y que el teletrabajo no puede ser esclavitud. Que también tiene que haber derecho al descanso y estar trabajando desde casa no quiere decir estar las 24 horas disponibles. Es el quinto acuerdo por diálogo social que saca la ministra de Trabajo. Son cinco en muy poquitos meses y en unas circunstancias muy excepcionales. Creo que podemos estar orgullosos de que este gobierno en materia laboral es probablemente el que más está avanzando en la historia de nuestro país y además con el consenso de empresarios y sindicatos. Hace un par de semanas en el primer programa tuvimos aquí al presidente del gobierno y nos admitió que había ciertas informaciones delicadas que no compartía con usted. Concretamente nos habló del tema de la fusión de CaixaBank con Bankia. ¿Tienen ustedes una relación de confianza cierta? Tenemos una relación de confianza y cuando se produce un desacuerdo yo procuro discutirlo a puerta cerrada, que es como debe ser. Con respecto a esto, pues yo soy consciente de que... Nos enteramos de que no sabía usted sobre CaixaBank porque lo dijo usted mismo. Bueno, porque nos preguntaron ustedes si sabíamos. Haberles dicho que sí hubiera sido mentir. Yo mentir no voy a mentir. A partir de ahí, lo que tenga que discutir con el presidente lo discutiré a puerta cerrada. Sobre este aspecto, en la negociación sobre el programa yo intenté convencer al presidente y al PSOE de que Bankia tenía que ser un banco público, que ya que lo había nacionalizado el Partido Popular, que eso quiere decir que los españoles se lo habían comprado con su dinero, pues eso podía servir para tener un banco público, que asegurara créditos a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa, que compitiera con los privados, que asegurara que ciertos elementos de la exclusión financiera se terminan. Pero con 35 diputados fue muy difícil llegar a ese acuerdo y finalmente acordamos una tarea que está pendiente y que nosotros vamos a exigir que se cumpla y es que el ICO se convierta en una banca pública, que a día de hoy no lo es. Pero el acuerdo fue que el Instituto de Crédito Oficial se convierta en una banca pública. Nuestra posición como formación política respecto a esa fusión bancaria pues la dejó muy claro nuestro responsable de economía. No siempre es sano para el sistema financiero ciertas fusiones que pueden ir en una dirección que preocupa a los ciudadanos. Y ojo, de lo que no nos vamos a olvidar, los españoles prestaron muchos miles de millones de euros a los bancos. Y los bancos, cuando un ciudadano pide un crédito o una hipoteca, no le perdonan ese dinero. Bueno, pues los ciudadanos españoles tienen que recuperar ese dinero y si es vía impuesto de sociedades, deberá ser así. Usted ha comprometido como tarea fundamental de Unidas Podemos avanzar hacia una república. ¿Cómo va a hacerlo? Yo creo que la pandemia ha puesto encima de la mesa una agenda republicana muy obvio. ¿Qué es ser republicano? ¿Esto tiene que ver con la elección de la jefatura del Estado? Sí, pero eso no es lo fundamental. Es lógico que el jefe del Estado o la jefa del Estado se le pueda votar de vez en cuando, que no tenga impunidad si comete un delito y que como cualquier otro cargo público, si comete un delito pueda ser juzgado y pueda ser cesado de su cargo. Es de sentido común. Pero hay más elementos de una cultura republicana que se están abriendo paso. La defensa de lo público, de los servicios públicos. Una sanidad pública que sea la joya de la corona de un país. Una educación pública que sea una referencia de país. Valores que tienen que ver con la modernización, que deje atrás una serie de dinámicas del pasado. España no puede seguir dependiendo en exclusiva del turismo y del ladrillo. Necesita modernizarse. Yo le preguntaba cómo va a hacer Unidas Podemos para llevar a España a una república. Yo creo que eso ya lo está empujando la propia sociedad. De hecho, discuto mucho con los responsables del CIS. O sea, no os dais cuenta que cuando os empeñáis en decir que la gente no está preocupada por este tema, lo que estáis reconociendo es que los que estáis preocupados sois vosotros, porque es un debate ya en la calle. Que sobre todo la gente joven es la que no entiende determinadas cuestiones del pasado. Yo sé que a día de hoy no hay una correlación parlamentaria que permita esa reforma constitucional. Pero hace algunos años parecía imposible que terminara el bipartidismo. Hace algunos años parecía imposible que alguien como yo fuera vicepresidente del gobierno, que nosotros estuviéramos en el gobierno. Yo creo que cada vez hay más gente en España que apuesta por una república social, que permita construir un modelo de convivencia mucho más solidario y mucho más respetuoso. Y tengo la sensación de que muchos partidos van a girar. Al Partido Socialista, muchas veces se lo digo a algunos de sus dirigentes, os van a hacer girar. Vosotros ahora sois monárquicos, pero vuestras propias bases, vuestros propios electores, van a hacer lo mismo que hicieron con Pedro Sánchez cuando el poder mediático en este país y el aparato de vuestro partido decía que Susana Díaz, y fueron los militantes los que dijeron no. Pedro Sánchez que quiere pactar con la izquierda. Creo que con esto de la monarquía y la república es cuestión de tiempo, y creo que ese horizonte republicano, una España más moderna, más solidaria, una España mucho más cercana, pues a los valores de la profundización democrática se va a abrir paso. Además, cada vez, y termino con esto, Mónica, cada vez que se visualiza que el partido que más defiende la monarquía en España es Vox, es la ultraderecha que reivindica la dictadura, yo creo que eso sitúa el horizonte de los monárquicos mucho más pequeño. El viernes tuvimos aquí al señor Tezano, si no conseguimos hacerle cambiar de opinión, él insistía en que la opinión pública no estaba preocupada por la monarquía. Le dijimos todos que sí, pero bueno... Estará de acuerdo conmigo ahora que no nos oye nadie, que es bastante ridículo. Si todo el mundo te está diciendo, pregunta por esto, y tú dices, yo creo que esto no interesa, la mejor manera de comprobar si interesa o no es preguntar. Él nos decía que estaba dentro de esa pregunta sobre qué es lo que más le preocupa al ciudadano, y que aparecía en el último lugar, claro, yo le dije que en este momento entendiera que no apareciera en primer lugar ni en segundo, ni en el décimo con la que nos está cayendo. Pero bueno, veremos si el CIS recupera esa pregunta. Lo están haciendo otros medios, yo creo, y además es una de las claves de la ridiculez del CIS en este caso. O sea, cuando varios medios alternativos, como Contexto, como Público, como eldiario.es, hacen un crowdfunding para financiar una gran encuesta con una encuestadora profesional, en muy poquitos minutos consiguen una financiación sin precedentes, están revelando que la gente quiere hablar de esto. Y creo, y respeto mucho al señor Tezano, que precisamente el efecto que consigue con lo que está diciendo es lo contrario. Es que la gente diga, buf, pues esto sí que debe ser importante si Tezano se niega. Le quería preguntar por las palabras que ha tenido el fiscal del Tribunal Supremo, con respecto a Ignacio Estampa, del fiscal en el caso Dina. Él alega que se le apartó por una supuesta relación íntima con su abogada, Marta Flor. ¿Qué le parece a usted que el máximo representante de los fiscales haga este tipo de declaraciones? Ayer me impresionó la entrevista que hizo y dijo algo que viniendo de una persona tan importante en la fiscalía nos tiene que alarmar a todos. Habló abiertamente de politización de la fiscalía, habló abiertamente de presiones políticas, habló abiertamente mencionando con nombres y apellidos a dos fiscales que vino a decir que estaban operando casi casi al dictado de la derecha. Eso es enormemente grave, hay que ser prudentes porque es lo que está diciendo un fiscal, pero cuando incluso desde dentro se dice, oigan, las presiones políticas son absolutas, estamos completamente politizados, yo creo que es algo que nos debe alarmar a todos. Señor Iglesias, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas aprecian posible delito de falsedad de documento mercantil y delito electoral en la contratación por parte de Unidas Podemos de la consultora Neurona. ¿Por qué contrató Unidas Podemos una consultora creada unos días antes de las elecciones? Que se investigue hasta el final. Yo estoy muy acostumbrado en los últimos años a que se nos haya acusado de todo tipo de cosas. Creo que hay hasta 14 denuncias por financiación ilegal de Podemos que han sido archivadas. Esto que se investigue hasta el final, que soliciten hasta el último contrato, que nos llamen a declarar a quien consideren. Y ojalá, después de que ocurra lo que ha ocurrido siempre, haya el mismo tiempo mediático a contar que una vez más todo lo que se dijo sobre Podemos resultó ser mentira. Porque estará usted de acuerdo conmigo, porque antes me preguntaba usted por Dina, que le robaron un teléfono móvil tratando de hacer daño a nuestra formación política. ¿Cuántas horas de televisión, cuántas horas de radio, cuántas portadas de periódico trataron de construir que había una suerte de escándalo, que si la cloaca éramos nosotros? Pero cuando la Audiencia Nacional le dice al juez, devuelva usted la condición de perjudicado al señor Iglesias, cuando la Fiscalía Anticorrupción le dice, rechace usted la demanda, la querella que ha puesto la formación ultraderechista Vox, no sé si tiene usted la sensación de que de repente ha pasado una bola del desierto por el poder mediático y de esto ya no se habla más. Nosotros le aseguro que lo contamos. No me cabe duda. En todos los casos, pero yo entiendo que usted respecto al caso de Neurona me diga que testan los tribunales y que eso se tiene que resolver, pero ¿no cree usted que es bueno aprovechar oportunidades como esta para aclarar cosas para sus votantes, para la ciudadanía? Yo creo que la clave es que lo aclaren los jueces, porque además como un político en la televisión puede decir cualquier cosa, si imagina usted que el Partido Popular tuviera que aclarar su corrupción en los medios de comunicación, estarían encantados de hacerlo allí. Yo digo, no, 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 delante de los jueces, que nos lleven a los tribunales, que nos pidan todos los documentos. Y creo que hay algo que toda la gente que nos está viendo sabe. Con el tamaño de los enemigos que tenemos nosotros, nosotros no nos podemos permitir ni hacer una cuenta mal. Entonces, ¿por qué resulta que ustedes le pagan a Neurona un día antes de haber firmado el contrato? Entiéndame, o sea, me sorprende que en Saipan, que no se puede hacer nada mal y cometan ese error. Usted está diciendo que hemos cometido un error, que podría... No, no, usted ha dicho, acaba de decir que hemos cometido un error. Un error que podría ser un delito o que podría ser un ilícito civil. Eso en los tribunales. Porque si no, al final ocurre lo de siempre. Ya sembramos la duda, buf, estos son iguales. Y yo digo, ¿cómo es posible? Contéstenme usted que hayamos tenido 14 denuncias por financiación ilegal y todas hayan sido archivadas. Porque además a mí me queda siempre la misma sensación. Es como introduzcamos los significantes para que mucha gente piense que son igual que los demás, pero luego usted me dice, no, no, aquí lo vamos a contar exactamente igual. Pero yo no voy a las entrevistas y me preguntan después por las denuncias archivadas. Sobre la decisión de la Audiencia Nacional de devolverme la condición de perjudicado, no me ha preguntado nadie, nunca, ni tampoco sobre la decisión que acaba de tomar el juez de inadmitir la querella de Vox, ni por todas las pruebas falsas que se han fabricado con respecto a nosotros. Entonces, ¿dónde se tiene que dirimir las responsabilidades? En los tribunales. Que me llamen a declarar, si consideran que eso puede ayudar, que nos pidan hasta el último papel. Porque el resto, tengo la sensación que está más orientado a generar la duda que a resolver el elemento. Aquí no lo vamos a resolver. Entonces, si alguien tiene algún problema con nosotros o alguna duda, o dice que hemos cometido un error, a los tribunales, delante de los jueces. Yo solo pretendía ofrecer la oportunidad, si usted quería aprovecharla, de aclarar esa duda. Si no quiere, los tribunales, fenomenal. Cuando salga, lo contaremos. No tenga duda que lo contaremos. Ninguna duda. Vamos con preguntas de nuestros tertulianos. ¿Cómo está, señor vicepresidente? Buenos días. Buenos días. Yo le quiero preguntar por cosas que tienen que ver con estas últimas preguntas. El señor Calvente, que fue coordinador jurídico de Podemos, ha realizado contra usted una serie de acusaciones. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con la consultora mexicana Neurona. En otros casos, le acusa a usted de haber urdido una mentira ante el juez y también se presenta como víctima de un hostigamiento que habría sido organizado por la dirección del partido. Yo le pregunto a usted si compromete su palabra a que cada una de estas acusaciones no es cierta. Y en el caso concreto del teléfono móvil de Dina, por lo tanto, si usted mantiene que el robo del teléfono móvil es el producto de una operación policial. No solamente yo, sino que la audiencia nacional ha vuelto a decir que nosotros somos perjudicados y es una evidencia. Le roban el teléfono móvil a una trabajadora del partido y los contenidos de ese teléfono móvil, estos son hechos probados, no es mi opinión, aparecen en el ordenador de Villarejo y resulta que se filtran a varios medios de comunicación, incluido el suyo, el diario El Mundo, y a otros medios de comunicación. Es evidente quiénes son los perjudicados. A partir de ahí, acusaciones contra nosotros se han hecho muchas, que las resuelvan los tribunales. Creo que hay mucha gente, y han aparecido varios vídeos, que dice, esto parece que son rumores, pero en cualquier caso, que sean los tribunales los que lo acrediten. Yo le pregunto si usted compromete su palabra a que las acusaciones no son ciertas, nada más. Pero vamos, no solamente mi palabra, la palabra de un político queda ahí. Lo que digo es que sean los tribunales de justicia los que establezcan una vez más lo que ha ocurrido. Ya le digo, nosotros llevamos seis años recibiendo acusaciones gravísimas. Es más, ha quedado acreditada la existencia de una estructura dependiente del Ministerio del Interior, con policías. Ayer el diario El País hablaba de diez operaciones clandestinas de la policía de Fernández Díaz, de las cuales cuatro estaban destinadas a atacar a Podemos. Y lo que fabricaban, además, nunca fueron pruebas que sirvieran para acusarnos de nada ante un tribunal. Al final, era material que los poderes mediáticos utilizaron para sembrar la duda sobre nosotros. Portadas de periódicos, del suyo muchas veces, horas de telediarios, de tertulias y de radios, diciendo barbaridades de Podemos que después los tribunales terminaban archivando. Bueno, pues que sigan trabajando los tribunales, que es a los que les toca determinar lo que hay. Víctor. Señor vicepresidente, buenos días. Le quería preguntar por presupuestos. Para usted, ¿la urgencia en aprobar las cuentas públicas es lo prioritario o, por el contrario, prefiere garantizar la alianza que usted está defendiendo para aprobar estos presupuestos? Quiero decir, ¿sería partidario de atrasar la aprobación de las cuentas públicas si con eso se garantizaría la presencia del independentismo catalán con ese horizonte electoral? Y muy rápido, ¿ha dicho vía impuesto de sociedades sobre, en un momento que hablaba con Mónica de los bancos, eso lo vamos a ver ya en estos presupuestos, cambios en el impuesto de sociedades para el sector bancario? Sobre esta última no voy a adelantar nada, ya les tocará a María Jesús Montero y a Nacho Álvarez. Entiendo el dilema que usted plantea, pero si yo le dijera a usted que prefiere comer o dormir, usted me diría, hombre, las dos cosas. Ya, ya, pero tiene usted que elegir las dos cosas. Pues en este caso lo mismo, creo que es importante tener los presupuestos en tiempo informa, no es un asunto menor que sean estos presupuestos los que tienen que vehicular en sus partidas la llegada de los fondos europeos, por lo tanto, pues nadie desearía que se produjera una prórroga de los presupuestos de Montoro, esto es muy evidente, y al mismo tiempo es evidente que hay que construir una mayoría. Creo que tenemos razones para el optimismo, porque las fuerzas políticas que permitieron la investidura han mostrado claramente y de manera explícita su disponibilidad a negociar los presupuestos generales del Estado. Nadie da nada gratis en política, iba a haber que negociar, pero yo creo que vamos a conseguir las dos cosas, que vamos a conseguir tener los presupuestos en tiempo y forma y con la mayoría de la investidura. Por lo tanto, podremos comer y dormir. Ana. Buenos días, vicepresidente Iglesias. Está en la mano del gobierno retirar el título del rey al emérito. ¿Qué le dice Pedro Sánchez cuando Unidas Podemos, que está a favor, le pregunta por ello? Pues que no está de acuerdo. Tenemos un gobierno de coalición en el que hay un partido... Creo que los indicios son sobradamente demostrados. Sí, sí, pero bueno, en el gobierno hay un partido mayoritario que tiene más diputados, que es monárquico, que es el Partido Socialista, que yo creo que algún día dejará de serlo, pero que de momento están ahí. Y hay un partido republicano que tiene 35 diputados. Pues es evidente que tenemos posiciones diferentes. Para nosotros la huida del emérito fue y es una vergüenza. Y que se produjera, además, en Emiratos Árabes. Hay varios medios de comunicación que están publicando la factura del coste de estar en el hotel de lujo. La imagen de España, la imagen internacional de España, yo creo que no podría ser peor con la presencia del emérito en Emiratos Árabes. Nuestra posición es más que clara, pero estamos en minoría en el gobierno. Eso sí, nos renunciamos a convencer a nuestro socio y tenemos la sensación de que no le vamos a convencer solo nosotros, que van a ser sus propios militantes y sus propios electores los que les van a decir, hasta aquí hemos llegado, esto es inaceptable. Bueno, recuerdo que el PSOE en su fundación, por su fundación, es republicano de base. Bueno, seguimos. El vicepresidente se tiene que ir. Sí, voy directa. ¿Usted ha hablado de politización en el mundo de la justicia, de la fiscalía? Yo no. El fiscal. Sí, sí, bueno, recordando esas palabras. Sí, pero ustedes, por ejemplo, también están participando en el reparto del Poder Judicial. ¿Eso cómo ocasa? Pues todavía no, porque el Partido Popular ha rechazado... Participando están. Que no se llegue a un acuerdo es distinto. Ni reunión ha habido, pero le contesto de manera muy clara. A mí no me gusta cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco me gusta el sistema electoral español, que al introducir la figura de la provincia y la formuladón, crea un sistema de representación menos proporcional de lo que fuera deseable. Y no por eso dejamos de presentarnos a las elecciones. Con esto le quiero decir, ojalá se eligieran los jueces de otra manera, pero mientras se elijan así, creo que es un tema de enorme importancia en la que todas las fuerzas políticas deben participar. Deben participar, además, porque es una obligación constitucional. Y lo que tenemos ahora en España es que el Partido Popular dice que, como Podemos es una fuerza republicana, ellos van a seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, que lleva en funciones dos años. Y hay un debate muy serio en el que algunos están planteando, pero ¿tiene sentido que la mayoría conservadora de magistrados, que son magistrados del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular, sigan haciendo nombramientos para ocupar espacios tan importantes? Lo lógico sería que el Congreso de los Diputados acordara una renovación. Y de hecho ya se está trabajando para que la mayoría parlamentaria, como poder legislativo, le pida a la oposición que no pueden estar en contra de la Constitución y bloquear esa renovación. ¿Con respecto a cuál debería ser la forma de elección de los jueces? A nosotros nos gustaría que fuera distinta, pero respetamos la ley. Como si usted me dice, usted es republicano, pero respeta la monarquía y tiene en su despacho un cuadro del jefe del Estado. Claro, porque respeto la ley. Igual que cuando España sea una república, los monárquicos respetarán la simbología republicana. Yo respeto la ley y me toca respetar que la manera de renovación del órgano de gobierno de los jueces es a través de un acuerdo en la Cámara Parlamentaria. Señor Iglesias, tenemos una última pregunta que viene de sus tres espectadores, de las redes sociales. Marina. Buenos días, señor vicepresidente. Hemos recibido muchísimas preguntas sobre el tema del ingreso mínimo vital. Bueno, se ha abordado en la entrevista, así que entiendo, tenía que ver con los retrasos que los espectadores se han podido ver ya respondidos. Así que le traigo otra pregunta que nos ha llegado a través del WhatsApp del programa. Y es la siguiente. ¿Considera que Podemos ha estado a la altura del sacrificio hecho por los españoles en la pandemia? Diría que sí. No es nada fácil para nuestra formación política, para Unidas Podemos, haber estado en un gobierno que ha tenido que afrontar probablemente la situación más grave en los últimos 40 años. Y estoy muy orgulloso del trabajo que junto al Partido Socialista hemos llevado a cabo. Cometiendo errores, seguro, porque somos humanos, pero habiendo construido un escudo social sin precedentes y habiendo demostrado que se puede afrontar una crisis social y económica de manera diametralmente opuesta a como se afrontó la crisis de 2008. Protegiendo a los trabajadores, protegiendo a los autónomos, protegiendo a los sectores más vulnerables y vamos a seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias, señor Iglesias. Le prometimos estar a las 9 y 17. 9. Fuera. Nos hemos pasado dos minutos. Bueno. Lo siento. Espero que llegue a tiempo. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer, Mónica. Cuando quiera puede venir a contarnos lo que quiera. Gracias. En su casa. Bueno, pues seguimos. Se va Pablo Iglesias bastante lemorret.